para rodar sobre una sola rueda se necesita de mucha precisión y ellos son los mejores de toda latinoamérica que llegaron hasta la mitad del mundo un lugar que atrae a cientos de turistas venimos acá a conocer la mitad del mundo de dónde vienen de colombia de perú ha venido bastante turista no gringo es bastante y a ellos les gusta el experimento el huevo no claro eso vienen a la mitad del mundo a parar el huevo vaya dando la vuelta y llega al monumento ahí tiene experimento del agua tiene una estrella en la mesa el clavo y hace el experimento del huevo oye que le está diciendo la niña 15 y el tour del huevo o sea en la punta del clavo tiene que estar el huevo no debe caerse el huevo porque el rato que se caiga está fregada ahí se acabó de todo ya hicieron el experimento el huevo no funciona no funciona el huevo ahí dentro no no funcionó ahí lo intentamos parar el huevo pero no se deja el man no sé usted hizo ese experimento señorita no todavía no tratar de parar un huevo en un clavo hay que parar el huevo eso es lo que le vuelve loco a los extranjeros pararle al huevo quien fue primero la bicicleta o el monociclo el monociclo muy buenas tardes mi nombre es arturo vengo de chile argentino es argentino pero de la papa para adentro parcero manizales y por esta pinta africano no de méxico de méxico más cerca y no te despegas nunca del monociclo no es que es mi compañero de viaje de bogotá venezolana venezolana me tomó el pelo francesa si monociclé monociclé ese es su deporte el monociclo truco y más truco en el freestyle hay que tener mucha concentración agallas y equilibrio sí y saberlo dominar poner monociclo y le calcula y llega el sube cuestión de cálculo nomad eso calculamos que nunca han de ver recorrido un museo como el de la mitad del mundo montado en monociclo el truco que van a hacer ahora se llama klein o se va dando impulso solamente con con la planta del pie aquí no se permite usar freno ni los pedales en bajada y en curva es que fino que fino que fino que fino lo hizo espectacular hay que entrenar para poder hacerlo mientras tanto se informaban sobre uno de los productos comestibles más importantes del país la pepa de ahora tiene la gran cacao cacao ecuatoriano con el que se produce el mejor de los chocolates y los monocicleros al tiro se pusieron a saborear tienen su amarguito claro es que del 100% como estos cabros que viven al 100% junto al monociclo un deporte para el cuerpo y la mente eso lo divertido de este tipo de deporte no convencional que lo usamos para dominar todo el cuerpo parte derecha e izquierda del cuerpo y la fuerza centrífuga que normalmente nos cuesta tanto él es monoliú un venezolano que viaja por el mundo con el monociclo y su personaje un payasito ya que hayan montado el monociclo y estaba entrando ya al monumento donde están los cabros del monociclo una fotito una fotito ya lo recomendaron venganse totalmente abrigados ya le paró el huevo todavía no lo encuentro y ustedes ya le pararon al huevo no todavía no podemos junto a la abuelita y los cabros del monociclo continuamos en el museo conociendo algo más de la tierra y se explica cómo le evita la tierra no pero hay un movimiento que se da cada dos mil 576 años y ese movimiento en año platónico eso es la clase si me han servido ahí están todos los días viene no acabo de leer ahí nomás no y su amor platónico y así su realidad en los siguientes pisos se puede encontrar algo de la cultura ecuatoriana y su magia está preguntando por la ayahuasca usted luego de subir hasta lo más alto descendimos para llegar a la línea que divide al planeta en dos la una pierna en el un hemisferio la otra pierna en el otro hemisferio ya van a salir los monocicleros le pone dificultad era la primera vez que se llevaba a cabo un campeonato de monociclo en la mitad del mundo para ellos no existe los obstáculos a la hora de mostrar todas sus habilidades sobre una rueda son acróbatas que desafían al equilibrio qué es lo que califican los saltos los saltos la agilidad la técnica una técnica impresionante capaz de calcular milimétricamente y como yo no podía competir contra ello se me ocurrió una idea desafiarlo a parar el huevo y con un jurado de experiencia que ya lograron para el huevo señor pero yo creo que de la otra forma uno a uno fueron pasando y nada esto también es cuestión de concentración vamos a ver y equilibrio se paró el huevo se para el huevo muy bien muy bien sí pues llegaron al ecuador para demostrar su destreza en el monociclo y para experimentar en la mitad del mundo cachai